Saludamos entonces ya mismo a Héctor Amichetti, que es Secretario General de la Federación Gráfica Buenaherense. Estuvo reunido con Guado de Pedro, con la Corriente Federal de los Trabajadores, y a Amichetti la Integra, entre otros. Apoyan a Cristina, a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y a Guado de Pedro para candidato a presidente. Esto es así, Amichetti y Néstor Sula. Buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo te va? Sí, ayer tuvimos una reunión con Guado, que si bien oficialmente no está postulado como candidato a presidente, bueno, es un compañero que se perfila allí como uno de los posibles candidatos. Por lo tanto, nos parecía importante tener una conversación con él, y bueno, fue una muy buena reunión. Bien. Ahora, cuénteme un poquito más, Amichetti, de qué se ha adoptado la reunión, digamos, Axel Gobernador, Axel Integrando Fórmula con Guado de Pedro, Axel Kicillof en la boleta de Guado de Pedro, digamos, ¿cómo están ustedes viendo el armado? Mira, más que nada lo que fue es un intercambio de inquietudes, desde el punto de vista de haber asumido a partir de Cristina, y de que Cristina ha decidido no ser candidata. Nosotros somos un bloque sindical que en general veníamos insistiendo en la necesidad de que Cristina sea candidata, por la gravedad de la situación que vivimos desde el punto de vista económico, social, a dar las presiones contra la propia democracia, de parte de los sectores corporativos. Bueno, nos entendíamos que Cristina era, digamos, la que encarnaba por experiencia, por definición, digamos, de lucha contra ese poder fáctico, la representación más adecuada, digamos, en este momento. Bueno, él definió claramente que a partir de que Cristina ha decidido no ser candidata, toma esta idea de la responsabilidad, de ser un militante que asume la responsabilidad en caso de que fuera necesario ser candidato, y ayer lo que charlamos es fundamentalmente sobre qué basa él la necesidad de salir de esta especie de empantanamiento que tiene el peronismo, el presidente de todo, y, bueno, hubo coincidencia en cuanto a que lo prioritario, es decir, por dónde vamos a caminar, cuál es el proyecto del país que tenemos para poder salir de esta encerrona, sobre todo el acuerdo con el Fondo Monetario, la cuestión, digamos, de la concentración económica que hace que estemos en estos niveles de inflación, por un lado, y no podamos zafar. Nosotros le manifestamos esto como una preocupación central, que no es solo las candidaturas, sino ver si de aquí a las elecciones hay algún par de medidas que puedan aliviar un poco la situación preocupante que están viviendo los grandes sectores de la clase trabajadora, ¿no? Sobre todo en la cuestión del precio de los alimentos, y en la cuestión de aquellos salarios que están por debajo de la línea de pobreza, que no son pocos en las paritarias, hay muchas organizaciones sindicales que con categorías muy por debajo de esos 200.000 que el propio gobierno marca como necesidad para no ser pobre. Así que en ese intercambio fue positivo porque me parece que él apuesta mucho a esta cuestión de proyecto de nación, bastante bien estudiado, porque él ha caminado mucho el país, ha hablado mucho en las provincias, y bueno, entendemos que es muy importante eso, porque que no se vuelva a repetir esto del 2019, que pensamos en ver cómo se gana una elección, pero después no discutimos los problemas de fondo, como en cara del tema de la droga externa, por ejemplo, que es uno de los condicionantes más fuertes que tenemos en este momento. Ahora, Michetti, ¿la idea cuál es? ¿La idea es guado-masa? ¿Esa es la fórmula que está viendo el conjunto de los trabajadores peronistas? Yo no la veo tan así, yo veo que sí hay una voluntad muy grande de buscar el mayor consenso posible, en ese consenso me parece que el sector de Cristina con el de Mazda van un poco a la vanguardia de la construcción de ese consenso. Me parece que falta un sector muy importante que estarán esperando esta ronda de elecciones provinciales, que son los gobernadores, yo creo que es muy importante tener en una fórmula de la mayor unidad posible un criterio federal, porque si no son todos candidatos de aquí, de Capital, de Gran Buenos Aires, y bueno, probablemente no se evite unas pasos, pero tratar de que esas pasos sean con la menor cantidad de candidatos posibles, lo más ordenado posible. ¿Va a haber paso? ¿Va a haber paso? Yo creo que va a haber paso por sí, por la definición de Scioli de ir sí o sí a una competencia interna. ¿Y con Scioli cómo juegan todo este armado? Guado, Cristina, Axel, Maza, Scioli. A mí me parece, hasta ahora no, ojalá sí, hubiera acercamiento, y hubiera la perspectiva de que se pudiera coincidir en una construcción política alternativa, digamos, que estén todos. Siempre una paso significa algún modo de tensión, pero me parece que hasta el momento eso no se da, porque también tiene relación con las propias tirantes que ha habido dentro del Frente de Todo, a partir de la ruptura de vínculo, o por lo menos el distanciamiento entre Cristina y Alberto, eso se refleja de alguna manera, me parece que entre los dos sectores que hoy podrían llegar a ir a una interna. Claro, pero el sector de Alberto, ¿cuál es el candidato de Alberto? Bueno, yo creo que él decididamente está más cercano a la postura de Scioli, la impresión que la vale, de hecho ya... De hecho, me parece que inclusive esta definición de Victoria Pastolosa de ir con Scioli, digamos, despeja bastante esas dudas, ¿no? De que Alberto, que viene afirmando esta idea de que tiene que haber paso, se inclina más por esos candidatos, ¿no? Está muy bien. Bueno, Héctor Amichate, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, muchísimas gracias por todos estos datos políticos. No, gracias a ustedes, un abrazo. Muchas gracias, que tengamos un fin de semana.